Salud. Salud. A ver, no tengo la fecha acá. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a Tintro Tributero y a lo dejo porque quiero. Como siempre, antes de dejarlos a mi caballero, invitarlos a lo que hay esta hermana. El diablo es un tema bastante sensible en el momento. Seguro que viene alejando Álvarez, que es profesor de ingeniería del proceso de AFIR. Y se llama contaminación, los aires que matan. Y bueno, también recordar que lo doy, viene el aporte voluntario. Vamos a hacer dos carritos. Uno es el aporte voluntario, el otro es calomanias para que se lleven ustedes. Obviamente el aporte es el más grande. Y bueno, sin más entonces, con el doctor en física, Elsa Montoya, colega de la de Antioquia con el Big Bangs. Es el nuevo Big Bang. Muchas gracias hombre y un aplauso para vos. Bueno, muchas gracias por aceptar que viera a la charla. Desde hace seis años que me enteré que existía en el espacio, siempre había querido participar en él. Solo hace poco regresé a Colombia y utilicé la oportunidad para venir a contarles un poco de lo que estudié en mi doctorado. Aquí la verdad, siempre quise exponer en un lugar tomando cerveza. Así que existe la leyenda que antes en el perímetro también se podía, pero nunca lo comprobé. Así que esto es lo más similar al perímetro que hay. Me gusta mucho el espacio y ojalá perdure. Entonces, hoy les voy a contar un poco acerca de las nuevas teorías y las nuevas ideas que están surgiendo acerca del origen del universo. Cómo puede haberse originado el universo y qué otras visiones tenemos del universo. Digamos que esto es dentro del contexto de la ciencia, porque hay muchos contextos filosóficos, religiosos, acerca del origen. Aquí vamos a hablar simplemente de lo que, digamos, matemáticamente, físicamente podemos decir. Bajo ciertas suposiciones siempre se va a trabajar desde el punto de vista de la física. Entonces vamos a tratar, digamos, de entender un poco qué significa el título de esta charla. Entonces, ¿qué sabemos del universo? Empezamos a decir qué sabemos del universo como un todo, a gran escala. Entonces, del universo sabemos que es homogéneo e isotrópico. ¿Qué significa homogéneo e isotrópico? Homogéneo significa que en cualquier lado del universo que te pare vas a ver lo mismo. Pero es una escala muy grande, no es a escala de la Tierra, por ejemplo. No es lo mismo que estar en medio de los carros que estar en mi casa o estar en el campo. Pero a escala cosmológica, una escala más grande que la de las galaxias, el universo sí se va a ver similar. Eso significa homogéneo. Isotrópico significa que en todas direcciones que yo mire voy a ver lo mismo. Que no hay una dirección privilegiada en el universo. Otra vez de nuevo, va a ser a una escala muy grande. Porque aquí, si miro para allá, veo la pantalla y si miro para allá, los veo a ustedes. Pero a escalas cosmológicas, todas las direcciones son equivalentes. Entonces, eso es uno de los hechos que hemos comprobado del universo gracias a las observaciones que hemos hecho. ¿Qué más sabemos del universo? Que está en expansión. Sabemos que el universo se está expandiendo. Entonces, si uno mira las galaxias lejanas, se da cuenta que todas se alejan de nosotros. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso oblemos mal que todos se alejan de nosotros? Pues no. Ya que estamos hablando de un universo homogéneo y isotrópico, lo que pasa con nosotros, pasan todas. Todas se alejan de todas. Entonces se está expandiendo como un todo. Sabemos que el universo se está expandiendo. Sabemos que el universo tiene un contenido de materia, que principalmente son energía oscura, materia oscura y materia visible. Ahorita les cuento qué es esto. Ahorita les cuento qué no es. Y que existen cuatro interacciones fundamentales. Por el momento, lo que hemos descubierto es que todo lo que conocemos se puede describir a partir de cuatro interacciones fundamentales. Que son el electromagnetismo, que conocemos bien, con el que funciona toda la electricidad, todos los aparatos electrónicos. La interacción débil y la interacción fuerte, que son un poco más desconocidas para nosotros. Que tienen que ver con las interacciones nucleares de los átomos. Y la interacción gravitacional, que también es la más conocida por nosotros, que es por qué caen los objetos. Entonces tenemos esas cuatro interacciones fundamentales. A partir de ellas, se puede explicar de manera fundamental todo lo que podemos observar en el universo. Más interesante es qué no sabemos del universo. Y básicamente no sabemos el 95% del universo. No sabemos qué es la energía oscura. Tenemos unos modelos que describen el universo. Hay una componente de energía que hace que se expanda aceleradamente. Más no sabemos esa energía que está hecha. Está ahí, los modelos concuerdan con que la energía está ahí, pero no sabemos de qué está hecha. Hay modelos que describen de qué está hecho, pero todos son igual de buenos desde que describan qué es. Entonces no sabemos qué es la energía oscura y es el 72% del universo. Pero para acabar de ajustar, también hay una cosa que se llama materia oscura. que se necesita para explicar por qué las galaxias se observan como se observan. Y tampoco sabemos de qué está hecha la materia oscura. Sabemos que está ahí por las observaciones indirectas. Se necesita de esa componente para poder explicar todas las observaciones, más no sabemos de qué está hecha. Entonces sólo sabemos de qué está hecho el 5% del restante del universo, qué es de lo que estamos hechos nosotros. Electrones, protones, neutrones, básicamente. El resto son un montón de partículas exóticas que están en los aceleradores, rayos cósmicos o en los núcleos de las estrellas. Pero esa materia sólo es el 5%. A partir de ese 5% tenemos que determinar la dinámica de la otra materia. Pero no sabemos qué es. Está ahí. Sabemos cómo evoluciona el universo dada esa materia desconocida. No sabemos de qué está hecha. Tampoco sabemos cómo se originó el universo. Uno mira cómo evoluciona el universo. Uno sabe que se está expandiendo. Si uno ve hacia atrás, el universo cada vez será más pequeño si uno mira hacia atrás, ya que a medida que el tiempo avanza se va expandiendo. Es fácil ver qué. Hacia atrás en el tiempo se va contrayendo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se va hasta los inicios donde está muy contraído el espacio? ¿Qué pasa? ¿Hay algún origen? No sabemos. Tampoco vamos a ver cómo termina el universo. Tenemos una buena descripción del universo observable, pero la descripción llega hasta nuestros días. Puede ser que las suposiciones que tenemos para describir el universo, como que esta energía oscura viene de una constante, pero resulta que si esa constante no es constante y cambia con el tiempo, entonces el final del universo puede ser distinto. Entonces, tampoco sabemos cómo va a terminar el universo. Como ven, ignoramos muchas cosas. Más de lo que sabemos. Pero con lo poco que sabemos, hemos podido construir todo esto. Celulares que funcionan con GPS, aceleradores de partículas, hemos podido enviar hombres a la luna, satélites... Usando un poco de conocimiento, más o menos mucho. Entonces, hay un montón de cosas que no sabemos. ¿Qué es relevante para nosotros en esta charla, en esta conversación? Pueden interrumpir en cualquier momento. Es una conversación. ¿En pantalla solo el título? ¿En pantalla solo el título? Sí, vale. ¿Estás hablando de qué? Ah, no, a ver. ¿En el título que sabemos? ¿En cierta manera adquiere una energía? Sí. ¿Qué diferencia se tendría en energía oscura? Ah, listo. ¿En materia oscura? Esta genera una repulsión, la que hace que el universo se expanda aceleradamente. Mientras que la materia oscura contribuye a la atracción. O sea, la materia visible hace que se formen las estructuras, pero no es suficiente para formar toda la estructura. Entonces, se requiere de otra componente que haga que las cosas se atraigan más, cinco veces más de lo que no ven. Entonces, esa es la componente de materia oscura, y es más local. La componente de energía oscura, digamos, es permea más todo y es repulsión. ¿Ustedes tienen una materia diferente a la que nosotros vivimos aquí, la que tenemos por acá, el tipo de energía que no va a poder existir y que no va a poder existir y que no va a poder existir? Sí. Si no, la que es la materia oscura. Sí. Tiene una naturaleza distinta a los electrones, protones y neutrones de los que nosotros estamos aquí. Sí. Ahora, de todas las cosas que no sabemos, quiero hablar sobre cómo se originó el universo. Una de las ignorancias que tenemos. y cómo hemos tratado de responder esa pregunta. Entonces, para estudiar el origen del universo, los físicos estudiamos las ecuaciones de Einstein, que describen la evolución del universo, cómo se comporta la gravedad, cómo las cosas interactúan gravitacionalmente. Entonces, con esa teoría, inicialmente uno empieza a estudiar la evolución del universo. Estas ecuaciones predicen que el origen del universo es singular. ¿Qué significa que es singular? Que todas las cosas se hacen infinitas o cero. Si tengo un volumen, el volumen de esta cerveza... ¡Qué buena si lo hacen una charla! Cuando evoluciono hacia atrás en el tiempo, el volumen de esta cerveza, en el origen, se va a cero. Se vuelve cero. Y si uno divide uno sobre cero, da infinito. O cuando las cosas no dan cero, dan infinito. Entonces, la densidad de la cerveza, que es casi la del agua, se convierte en infinito. Entonces, todo deja de funcionar. En ese punto donde todo deja de funcionar, le llamamos la singularidad del Big Bang. El Big Bang viene de gran explosión. Es como si el universo hubiera surgido de una explosión. Y eso viene de estudiar las ecuaciones de Einstein. Cuando uno toma unas ecuaciones muy generales sobre el universo, muy generales, y luego miras hacia atrás en el tiempo, se da cuenta que todas empiezan en un punto singular. Eso se llaman los teoremas de singularidades de Hawkins y Penrose. Son teoremas matemáticos desde la teoría de Einstein. Entonces uno dice, ellos dijeron que hay un origen del universo que es el Big Bang. Ok. Puede ser. Entonces uno tiene esta visión de los sesentas, de los setentas, acerca de cómo se originó el universo, habladas de las ecuaciones de Einstein, y dice que hay un Big Bang, una gran explosión, el universo se expande aceleradamente, y luego se sigue expandiendo y se empiezan a formar todas las estructuras que conocemos. Entonces esta imagen trata de mostrar que aquí hay un origen, luego hay una expansión acelerada, eso se le llama inflación, luego hay, luego, esta mancha de acá es algo que llaman la radiación cósmica de fondo, es con la que logramos verificar observacionalmente que el universo es homogéneo en el exotrópico, luego hay una evolución donde no hay luz en el universo, o sea, es oscuro, no hay estrellas, o sea, hay fotones, pero no hay estrellas emitiendo, en el visible, digamos. Luego se empiezan a formar las estrellas, las estructuras, las galaxias, y llegamos al punto nuestro. Entonces, ¿qué nos concerne? Este, este punto de acá singular, ¿qué está pasando ahí? Entonces, la pregunta es, ¿realmente hubo un Big Bang? Si usted le pregunta a un cosmólogo, le va a responder, no sabemos. Los teoremas de singularidad dicen que si hay una singularidad, suponiendo que las ecuaciones de Einstein son válidas cuando uno está estudiando el origen del universo. Entonces, lo que sabemos es que el universo se expande, y por consiguiente antes fue más pequeño y más pequeño, y extrapolando hacia atrás las ecuaciones de Einstein, da un inicio singular. Pero cabe la pregunta, ¿son válidas las ecuaciones de Einstein para estudiar el origen del universo? Resulta que no sabemos. Las ecuaciones de Einstein son válidas en todo lo que hemos probado. Funciona en el GPS del celular, ¿cierto? Aquí funcionan las ecuaciones de Einstein. Funciona cuando queremos describir la dinámica del universo desde un segundo, después de lo que podemos llamar un origen entre comillas, hasta ahora. Funciona. Incluso funcionan con los agujeros negros o las colisiones de agujeros negros como se observó el año pasado con la observación de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, las curvas, pegaron perfectamente con las ecuaciones de Einstein. Entonces parece que incluso para describir objetos tan masivos como los agujeros negros funcionan. ¿Qué pasa en el origen del universo? Cuando uno se acerca al origen del universo, las densidades son muy altas, los volúmenes muy pequeños, la fuerza gravitacional son muy grandes. Y no se espera que una teoría clásica como la relatividad Einstein funcione para energías tan altas. Lo que se espera de lo que hemos observado de las demás interacciones es que la teoría debe funcionar y se requiere de la teoría cuántica de la gravedad para describir el origen del universo. ¿Qué significa? Otra vez. Uno tiene una región de validez de la teoría. Por ejemplo, el electromagnetismo con el que funcionan estos aparatos es falso. Es una teoría falsa. No funciona en todas las regiones de validez. Cuando los electrones van muy rápido, casi a la velocidad de la luz, y colisionan con otros, ya el electromagnetismo no sirve para describirlo. Cuando uno quiere describir un átomo que es un protón y un electrón muy cercano, interactuando por medio del electromagnetismo, tampoco funciona. El electromagnetismo dice que el electrón cae en el protón, pero los átomos son estables. Nosotros estamos acá. Entonces el electromagnetismo deja funcionar. Hay escalas de energía y hay escalas de distancia en las cuales las teorías no son válidas. El electromagnetismo deja funcionar a escala atómica. ¿Qué necesita uno? Necesita una teoría cuántica. Cuando uno construye la teoría cuántica, ya puede describir correctamente los átomos. Entonces cada teoría tiene una región de validez. ¿Qué se espera? Que la teoría de la realidad de Einstein, su región de validez, sea un poco antes del Big Bang. Porque ahí las densidades son muy altas. Y en esas densidades no se espera que la teoría funcione. Por eso la teoría tiene una singularidad. Deja de funcionar simplemente. ¿Qué significa que todo es infinito o cero? Que la teoría deja de funcionar. Entonces el Big Bang no es nada más nada menos que el punto de la teoría de la realidad de Einstein deja de funcionar. Entonces para que funcione hay que modificarla. Lo que hemos aprendido es que uno toma la teoría, le hace un proceso de cuantización y entonces puede solucionar los problemas que la teoría tenía. Eso ha funcionado. No significa que haya funcionado a tiempo. Pero es la única indicación que tenemos dadas todas las otras cosas con las que hemos estudiado. Entonces, ya que necesitamos una teoría cuántica de la gravedad, ¿existe alguna? No. 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 No hay ni una sola que funcione completamente. ¿Cierto? Y no te sé. Una teoría completa. ¿Cierto? No hay ninguna teoría completa. Hay muchos intentos. Entonces, seguro muchos de ustedes han escuchado de teoría de cuerdas. Disculpen que no lo haya traducido al español, pero traducir estas cosas suena horrible en español. Pero lo voy a decir verbalmente. La gravedad cuántica de lazos, que fue en lo que yo trabajé, teoría de campos, de grupos, triangulaciones dinámicas causales, geometrodinámica y otras 15 teorías más que intentan cuantizar la gravedad. ¿Y cuál de todas es más difícil? Porque las herramientas matemáticas que se necesitan son muy complejas. Hay muchos intentos. O sea, aquí puse 15, pero creo que son más los intentos de cuantizar la gravedad con distintos modelos. Es algo que no hemos logrado. Cuerdas lleva ya casi 30 años tratando de cuantizar por medio de cuerdas la gravedad y la teoría no está completa. El loop quantum gravity lleva 25 años. 26 años este año. Y tampoco está completa. Y ninguna de estas. Algunas de estas nacieron de las otras. Digamos, la loop quantum gravity nació de la geometrodinámica cambiando de variables. Estas triangulaciones dinámicas nacieron de la loop quantum gravity inspirada a esta. Y así están correlacionadas. No hay una teoría completa. Entonces, ¿cómo estudiamos el origen del universo? Resulta que, aunque la teoría no está completa, uno puede usar las técnicas en modelos. Entonces, uno puede tomar un modelo del universo. ¿Por qué? Porque estas teorías tratan de cuantizar cualquier sistema gravitacional. Pero si yo solo me quiero enfocar en el universo, entonces yo puedo utilizar las técnicas en un modelo. Yo tomo el universo. Un modelo del universo. Entonces, ahí nace como un ejemplo la loop quantum cosmology. Entonces, es la cosmología cuántica del ASOS. Usa las técnicas de la gravedad cuántica del ASOS para cuantizar los modelos del universo. Entonces, yo tomo un modelo del universo que uno estudia para verificar toda la historia del universo. Y ese modelo lo cuantizo usando las técnicas de esta teoría. Entonces, construyo un modelo cuántico del universo. ¿Cuál es la región de validez de esa teoría? La región de validez de esa teoría va a ser cerca a la singularidad del Big Bang. O sea, ¿cuándo dejan de funcionar las ecuaciones de Einstein? Entonces, cuando uno aplica esa teoría, uno la estudia. ¿Qué pasa? Uno obtiene ciertos resultados. La singularidad del Big Bang se resuelve y es reemplazada por un Big Bang. ¿Qué significa que sea reemplazada por un Big Bang? Entonces, eso se traduciría como un gran rebote. Entonces, aparece una imagen cualitativa en que los efectos cuánticos de la gravedad generan una fuerza repulsiva. Es decir, que la gravedad, en lugar de ser una fuerza atractiva, de forma efectiva, cerca al origen del universo se ve como una fuerza repulsiva. Es algo que uno no esperaría. La gravedad siempre ha aparecido como una fuerza atractiva. Pero cuando la cuantizas, de forma efectiva se ve como si fuera repulsiva, pero solo cerca al origen del universo. Después, se ve como si fuera atractiva. Cambia su naturaleza, pero solo cerca al origen del universo. El universo nuestro, ya que uno resuelve esa singularidad, ¿qué es lo que se busca? Cuando uno está cuantizando una teoría, uno busca resolver lo que la teoría no puede. O sea, uno busca resolver las singularidades, cuando la teoría es infinita. Así como el electromagnetismo no podía describir los átomos y las cosas eran infinitos, se construye la teoría cuántica. Asimismo, uno va a estudiar la gravedad, va a estudiar el universo. Hay una singularidad y uno cuantiza y resuelve esa singularidad. Entonces, es un logro que al uno cuantizar logra resolverlo. La cosa es que ya se acopla, si la solución continúa, se acopla a un universo anterior a nuestro. Entonces, surge la idea de un universo anterior a nuestro. Entonces, antes pensamos que el universo nuestro tenía un origen fijo, ¿cierto? Es el momento de la creación. Ahora, si uno resuelve esto, resulta que puede haber un universo previo nuestro. O sea, que ese punto de origen deja de existir. Entonces, uno puede preguntarse qué pasa con ese universo anterior. Y sobre estos modelos, la respuesta es que ese universo anterior es similar al nuestro. Ahorita hablamos que significa similar. Y esa noción de origen del universo se pierde. Ya el universo ha existido por siempre y existirá por siempre. Y no hay un origen del tiempo, no hay un origen del espacio, no hay un origen de las cosas. Entonces, pero al haber otro universo anterior al nuestro, aún no volvemos al mismo punto. Y quizás creo que se llama el loop, ¿cuál es un gran? Porque, entonces, cada vez que se compruebe la teoría de que había un universo anterior, ¿no va a haber otro anterior? Exacto. Exacto. La conclusión al final es que puede ser un universo cíclico. O sea, cuando yo digo otro universo en realidad es el mismo nuestro, que colapsa, rebota y luego da esta nueva configuración. Este universo en nosotros puede recolapsar, que no sabemos cómo va a terminar nuestro universo. Entonces, puede recolapsar y luego irse hasta ser muy pequeño y luego volverse a expandir y dar origen a otra formación de estructuras, a otras galaxias, a otras estrellas y a otras vidas. Y tener una forma cíclica del universo. Esa es la conclusión natural. Aunque, lo del loops no viene de ahí, ¿cierto? Es una cosa muy técnica. Entonces, vamos sobre cada uno de estos puntos. Entonces, ya este gran rebote, lo que uno ve es como que el universo antes iba a un punto, ¿recuerda? Ni ese punto ni ansiaba. Ahora, no, ahora el universo, si lo miro evolucionando, va hasta un valor mínimo y se expande. Entonces, tengo mi universo antes de este gran rebote y mi universo después, ¿cierto? Disculpen la confusión de palabras que yo llevo a un universo previo, pero en realidad es el mismo nuestro. Solo que, antes era igual de grande que este, se encontrajo hasta un valor mínimo y luego vuelve y se expande. Y obtenemos una versión similar de nuestro universo. Entonces, la imagen cualitativa es que la gravedad está haciendo que las cosas se atraigan, pero acá, cuando uno ve los efectos cuánticos, ya la gravedad pareciera como si fuera repulsiva. Entonces, frena el colapso del universo debido a los efectos cuánticos. Entonces, el efecto, el universo se frena y luego se vuelve y se expande. Entonces, o sea que esta expansión que vimos del universo, que va precisamente por esa explosión inicial o esa... La cosa es que no hay una explosión inicial. Bueno, pero... No hay una explosión inicial. No hay una explosión inicial. Este rebote. Este rebote. ¿Cierto? Según esa teoría, va a tener un índice al que va a llegar esa expansión y uno de los efectos. Ah, eso te recuerda. No sabemos cómo va a terminar el universo. Entonces, puede suceder que el universo se siga expandiendo. Por siempre. Tenga una muerte térmica. Se expande y se expande. Puedes haber que se expanda aceleradamente. Cada vez se expanda más y más y más y más y más rápido. Y entonces ya no, ni siquiera veamos las galaxias cercanas. Puede suceder que el universo recolapse. Y si recolapsa, entonces va a suceder esto de nuevo. Llega a un valor mínimo y luego vuelve a se expande. Lo que pasa es que como no sabemos qué es la energía oscura, cómo cambia. Bueno, nosotros creemos que es una constante que contribuye a una densidad constante en el universo. Que contribuya a esa refusión. Pero si no es constante, si cambia con el tiempo, puede hacer que el universo recolapse. Entonces, tampoco sabemos qué es la materia oscura, que su dinámica es más local. Entonces, ¿qué influiría en que el universo recolapse o no? Sería, digamos, qué es la materia oscura y no tenemos una respuesta. Entonces, no sabemos cómo determinar el universo. Si esa expansión vuelve a colapsar, el tiempo es parte de esa expansión. Entonces, en cierta medida, el tiempo se devolvería y devolvería. Se devolvería y devolvería. Se devolvería una línea de tiempo lineal. Exacto. Sería una línea de tiempo, pero no tendría ni inicio ni fin. ¿Cierto? ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí no se vuelve a singular la teoría. Entonces, el tiempo sigue evolucionando. Entonces, y si vas hacia atrás, como tan poco antes, el tiempo terminaba porque se volvía singular. Ya no había un tiempo hacia atrás. Pero ahora yo puedo seguir evolucionando hacia atrás. Entonces, el tiempo sigue siendo lineal. Ahora, la respuesta que te estoy dando técnicamente es mentiras. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia las teorías cuánticas de la gravedad, la noción de tiempo se pierde. La noción de espacio y tiempo se pierde. Ya no hay un reloj. Todas esas nociones clásicas se pierden. Porque uno está cuantizando la gravedad. Por eso es tan difícil. Porque ni siquiera tienes la noción de tiempo. Entonces, ¿cómo logras reconstruir la noción de evolución? Entonces, ya entra algo que a mí me pareció muy bonito. Y es una aplicación de la filosofía en la física. ¿Cómo así? Bueno, existen cosas relacionales. Y es, digamos, las cosas solo existen debido a sus relaciones con las demás. O digámoslo así, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. ¿Cómo llevas eso a una ecuación? Se puede. ¿Qué significa? Que no hay una noción de tiempo. No hay un camino. Sino que a medida que vas, es el tiempo el que vas surgiendo. ¿Cierto? Entonces, creas una relación entre los objetos, entre vos y tu andar. Entonces, eso se llama observables relacionales. Uno los construye en la teoría y logra recuperar una noción de evolución. Que no es el tiempo, pero sí una noción de evolución. A mí me gusta mucho eso porque justo es cómo los filósofos han pensado el universo y cómo llevarlo a una ecuación. Entonces, el físico tiene que llevar eso a una ecuación. ¿Cierto? Se puede decir todo lo que quiera de filosofía, pero muestre una ecuación que lo haga. ¿Cierto? Y que sus ideas se conviertan en algo tangible. Entonces, aquí no necesita esa noción de relación. Si yo tengo una duda de definir el espacio hacia un espacio en un universo que se podría... O sea, ¿qué puede ser? Es como un globo. Si yo lo soplo, tengo que tener un espacio. Si yo lo tengo, si yo lo tengo un globo que lo planteo, yo lo tengo tengo de las manos. Entonces, si yo lo tengo para que resta. ¿Ese espacio hacia cualquier universo que se puede llamar? ¿Enevería oscura? No, lo que sucede con esa imagen del globo, que es una buena imagen para entender cómo todo se expande y se aleja de todo, crea un problema en nuestros conceptos. Y es que el globo está contenido en otro lugar. Entonces, cuando uno piensa que el universo se está expandiendo, uno cree que el universo está contenido en algo. Pero el universo no está contenido en nada. Entonces, es como si el globo se estuviera expandiendo, pero el globo no lo está inflando nadie, y el globo no está en ningún lugar. Y lo único que existe es el globo. Entonces, no es como... Hay un concepto que me gustaría pensarlo así. El globo es una representación, entre comillas, 2D, del universo. Entre comillas, 2D, porque solamente existe esta superficie. Se está expandiendo en una tercera dimensión. Pero los habitantes de este globo están en 2D. Pienso que esa expansión es de pronto una 4D. Algo que no podemos señalar. Bueno, no conocemos. La cosa es que el universo es 4D, ¿cierto? O sea, porque nosotros las nociones del espacio le agregamos el tiempo. Pero eso de que esté contenido es la parte difícil de entender. Y básicamente uno no lo entiende, sino que se acostumbra a las palabras. Cuando habla de los multiversos. Sí. Un universo es un universo. Un universo. Hay varias nociones de multiversos, que es al final lo discutimos. Porque hay varias nociones acerca de qué quiere decir uno como multiverso. Es decir que es al final uno. Me recordas, por favor. Ahora. Una pregunta. ¿Puedo volver a explicar por qué se aplica esta teoría y deja como de aplicarse la de Einstein? Porque la de Einstein deja de funcionar. O sea, que haya un Big Bang significa que la teoría no funciona. No significa que haya un Big Bang. Y si vos le preguntas a un cosmólogo o un Big Bang, usted va a decir, no sabemos. Porque no sabemos si la teoría de Einstein es válida para esas densidades de energía tan altas que se dan en el origen del universo. Entonces, la suposición de trabajo es que la teoría que va a funcionar es una teoría cuántica de las teorías de Einstein. Entonces uno deja de usar la teoría de Einstein y trabaja con una versión cuántica de ella. Ya es difícil trabajar con las ecuaciones de Einstein ni se imaginan cómo es con las teorías cuánticas. Uno no entiende qué está pasando, ¿cierto? Simplemente trabaja y ya. Pero entender qué está pasando es un trabajo árbol. Yo no aspiro a decir que yo entiendo la cabalidad que está pasando. No. Uno puede decir ciertas cosas. Pero todo es dentro de ese contexto de la teoría. Entonces uno no espera que la teoría de Einstein funcione ahí. funciona ahora. Pero no se espera que funcionen esas escalas. Ahora, entonces el universo se acopla a un universo anterior, ¿cierto? Entonces no es anterior, es nuestro mismo universo. Solo que ya como teníamos la noción de que solo somos nosotros este universo y así como antes teníamos la noción de que solo era esta tierra y éramos el centro del universo y todo va cambiando. Entonces quizás tampoco es que este universo sea el único y que este universo a sí mismo antes también fue otro con otras vidas o con otras galaxias o con otras estrellas. Entonces, si estamos acá y uno evoluciona hacia atrás en el tiempo, entonces nuestro universo colapsa. Ya aquí no hay una singularidad, hay un rebote y luego tenemos un universo preexistente, ¿cierto? Entonces ese universo, si uno estudia las ecuaciones en las cuales uno está poniendo en contexto esto, recuerden, estamos en un contexto de loop on cosmology, si vamos para cuerdas va a decir otra cosa, si trabajamos triangulaciones dinámicas va a decir otra. Estamos diciendo qué puede decir esta teoría física sobre el universo, qué nuevas nociones del universo nos está dando, qué nuevas nociones filosóficas de él nos está dando, ¿cierto? Entonces tenemos un universo previo que antes también pudo haberse formado estructuras y también pudo haberse formado vida. Una vez que acoplamos esas dos ideas, entonces cambiamos las palabras y digamos que es que es un mismo universo. El mismo universo que está colapsando, luego llega a un valor mínimo o un valor máximo de la densidad y vuelve y se expande y forma otro. ¿Qué va a pasar de acá para adelante? No sabemos. Lo importante es que ya se resuelve la singularidad, ya no hay Big Bang, ya hay un Big Bang, un gran rebote. Y tenemos ya que el universo puede seguir evolucionando hacia atrás en el tiempo. Y tenemos otro universo previo a la noción que está cambiando. Digamos que la noción de origen sería que el universo muestro se originó acá, sí. Porque es como que acá se diluyera información sobre el previo. Claro. Una pregunta muy interesante es ¿cuánta información de este universo puede transmitirse a este? Es decir, en las observaciones del universo que yo tengo puedo tener información si hubo un universo previo. Y hay gente trabajando en eso. Entonces, Roger Penrose estuvo trabajando sobre si hay unos anillos en la radiación cóntica del fondo que podría dar información de que sí hubo un universo previo. Entonces, cada investigación no se sabe realmente. Pero se está investigando. Entonces, uno quiere saber si hay algún tipo de información. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a una conclusión que era si las suposiciones de nosotros eran ciertas, que eran muchas. Entonces, si nuestro universo se formaron estrellas, en el universo anterior también lo hicieron. Eso técnicamente se llama, si este universo es clásico, el anterior también lo fue. Entonces, bajo ciertas suposiciones, si uno dice que este universo fue expandido sin formar estructuras, el anterior también lo hizo. O sea, con solo observar que en este universo hay estructuras, entonces uno puede concluir que en el anterior también se formaban. Por la misma atracción de la gravedad. O sea, si la gravedad logra vencer... ¿Por qué no absorbió eso cuando estaba apenas empezando con alta densidad? Ah, bueno. Porque cuando está aquí, ¿por qué no? Se podría preguntar. Entonces, si está acá, ¿por qué se expande? Exacto. Pues porque cambia la gravedad. Sí. Eso. Lo que pasa es que el contenido, aunque no crean en el contenido de materia del universo, va cambiando a medida que uno va hacia atrás en el tiempo. Nosotros estamos hechos de electrones, protones y neutrones y átomos. Los átomos de hierro que transportan el oxígeno en nuestras venas. ¿Esos átomos han existido todo el tiempo? No. Esos átomos se formaron en la muerte de las estrellas. Hasta que no se formaran estrellas. Y hasta que ellas no murieron, no murieron. Si seguís yendo hacia atrás en el tiempo, entonces, por aquí cerca, un segundo después, ni siquiera hubo átomos. Todos los átomos se desintegran y solo hay protones y neutrones y electrones. Si seguís más hacia atrás, los protones se desintegran y solo hay cuáles. Si seguís más hacia atrás, van cambiando su naturaleza. Y por aquí, lo que creemos es que hubo después de un campo escalar. Y ese campo escalar genera algo que llamamos inflación, que es esta expansión acelerada. Ya cuando el universo se enfría lo suficiente, este campo escalar genera todas las demás partículas que conocemos. Entonces, es porque la naturaleza del contenido de materia del universo va cambiando. Sigue siendo el mismo, pero su naturaleza va cambiando. Los átomos se desintegran, los protones se desintegran. Los cuartos se unen con otros y forman partículas esotéricas. Yo creo que yo he dedicado a esta pregunta de Pablo. ¿Hay alguna otra fuerza más cercana en nosotros donde haya un cambio de naturaleza en cierto estado? Es que es muy raro, exacto. Porque aquí la gravedad es atractiva. Y luego la gravedad, los efectos cuánticos de la gravedad la vuelven repulsiva. Como digamos a nivel átomo, como decían ahora, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Esa idea haya salido de alguna situación. Piensa en la interacción fuerte, que es la que describe cómo los átomos están pegados y cómo se forman los protones que están hechos de cuartos. Esa interacción dice que mientras más lejos están los cuartos que componen los protones neutrones, la fuerza es mayor. Pero si están a energías muy altas, pueden moverse libremente. Entonces, ahí cambia la naturaleza, ¿cierto? O sea, si la energía es muy alta, ya pueden moverse libremente los cuartos. Que es lo que sucede cuando en el oriente del universo se desintegran los átomos. Entonces, a escala muy alta, sí cambia de cierta forma la naturaleza de las interacciones. Decía ahí como un análogo. Por eso, cuando, en teoría de hablar, cuando uno estaba cerca de uno de uno de los huevos negros, el tiempo cambia relativamente. No está alejado de la naturaleza. Ah, yo te... si querés también al final hablamos. Eso está muy interesante. Y sería bueno hacer una charla bien de interestela. No, no, ya está terminado. No, pero te vamos a trabajar. Ah, no, perfecto, genial. Porque es un conversatorio. ¡Ey, una pincel más, por favor! Lo he grabado. Entonces, uno puede, bajo las suposiciones de la teoría, decir que el universo anterior fue similar al nuestro. ¿Qué significa similar al nuestro? No es que hayan oído otros humanos hablando de algo de lo que quieren, ¿cierto? No. No sabemos. Pero sí en el sentido que se forman estructuras, se forman estrellas, se forman átomos pesados y posiblemente vida. En ese sentido. Me gustaría preguntar si tenemos esta teoría del Big Bang. Ustedes resuelven el problema de la singularidad. Sí. Que no resuelve las situaciones de antes. Sí. Pero no llegan como a otro paso más frustrante aún y es porque el origen sigue siendo, o sea, el de nuestro universo sería el Big Bang. Pero ¿y el del anterior? No hay. No hay. Se pierde. Se pierde. La noción de origen. No hay origen del universo. Gracias por introducir en la siguiente día. Entonces, no hay... Se extrañaba. Sí, exacto. Nos fuimos de acuerdo antes. O sea, las estrellas siguen muriendo, se siguen formando labores negros. Eh... Así que la duración térmica del universo continúa. O sea, que sí o sí va a haber... Solo recolapsa. O sea, que sí o sí va a haber muerte térmica. Lo que pasa es que si... Si recolapsa es como que hubiera un reinicio. ¿Cierto? Pero sí o sí va a haber una... Va a haber una muerte del universo. Si se expande por siempre, va a haber un momento donde todas las estrellas dejan de brillar. El universo muere. Y si recolapsa, entonces todo se desintegra en algún momento. ¿Cierto? Toda la materia y todo. Los átomos se desintegran. Y... Hay como un reinicio. Entonces sí o sí, hay una muerte para el universo en ese sentido. Sí. Y vos dijiste que ese universo que se quería, se comportaría igual que en la anterior. Sí, bajo las suposiciones que hicimos en la teoría, sí. Pero el que quedó en la teoría dice todo lo contrario. ¿Cierto? Y... Vamos a vivir este momento un finito de... Vamos a vivir este momento un finito de... No, exacto. Esa es la ticera de lo que yo decía. Que no necesariamente va a haber alguien dándolo por quien quiere, pero sí va a haber información de estructuras, estrellas... Es eso, ¿cierto? No es como el Futurama que el universo siguiente era el mismo pero como un metro más arriba. Digamos que el escenario es el mismo pero la obra que... Mi referencia siempre es el mismo. La configuración es distinta en todo. ¿Por qué se cree que va a haber diferencias suficientes como para decir que no va a determinar exactamente la misma frecuencia de él? Lo que... Es que puede suceder que cuando el universo entre en este... En esta región cuántica nos salva de ahí. Lo que nosotros estamos diciendo es que sale de ahí. ¿Cierto? En todas estas partes estamos diciendo que sale. Que hay una salida del universo. Pero puede ser que se quede en esa región. En la región cuántica. Y no haya una salida. Entonces... No. Simplemente... No se queda en cero. No se vuelve singular. Simplemente queda muy pequeño. Con energías muy altas. Pero ahí se queda. En ese estado. Y lo que puede ser que una discusión... Que todavía es un punto de discusión... Entre los que hacemos la teoría es... Si en el origen... Cuando nos llega a este punto... Del Big Bounds... Si antes... El universo es clásico... O si se comporta cuánticamente todo el tiempo. O sea... Ya queda en una región cuántica... En el cual el universo tiene... Solo una evolución cuántica... Más no... Un universo previo... Clásico... Como el que nosotros vemos... Con formación de estructuras. Eso todavía es un punto de discusión. Todavía no hay una respuesta. Por eso... Cada vez que han pintado eso... Yo he dicho... Bajo nuestras suposiciones... Esto. Pero si no hace otras suposiciones... Puede suceder... Que simplemente... Está este universo... Conocemos... Pues no hacia atrás... Simplemente en una región cuántica... Donde el universo... Existió... Pero en una posición cuántica... Donde ni siquiera el tiempo... Tiene sentido... Y fue así... Y no hay un universo previo clásico... Y si luego... Recolapsa... También entra una región clásica... Cuántica... Perdón... Y se puede quedar ahí... Esos no los más... No los años... Mucha variedad... En el contrario... También han considerado... Los universos paralelos... Como lo... Habla de ese... Sí... Eh... Bueno... Yo diría que hay dos nociones... De... Universo paralelo... Una... Que da la mecánica cuántica... Y otra que da... La relatividad... Digamos... La mecánica cuántica... Para resolver uno de sus problemas... Para uno lograr... Para interpretar... El colapso de la función... De onda... Whatever that means... Eh... Uno... Introduce una noción... De universos paralelos... Que es... Que existen muchos universos... Donde se dan... Todas las posibilidades... O sea... ¿Por qué ese universo es como esto? ¿Por qué es que hay otros... Donde se dan... Todas las otras posibilidades? Entonces... Esto es una... Una solución... A... A ese problema conceptual... Igual que es... De la mecánica cuántica... Que se llama... El problema... El colapso de la función de onda... Esa es una solución... No hay nada que demuestre... Que es así... La otra... Es que... Durante ese periodo... De expansión exponencial... Que llamamos... Inflación... Es que se dan... Como si fueran... Universo burbujas... O sea... Que nuestro universo... Es una burbuja... Que se expandió... Pero hay otras... Entonces... Como que hubiéramos... Hubiera multiversos... ¿Cierto? Es la noción de multiverso... Que cada burbuja... Como la nuestra... Se expande... Tiene formación de estructura... Y hay otras burbujas... Que son otros... Universo donde se forman... Y en la mitad... Hay una expansión acelerada... Sería como la otra noción... Digamos... De un universo paralelo... A un multiverso... Entonces... Pero están muy... Muy ligadas... A las interpretaciones... De las teorías... Pero no hay nada... Que nos diga que... Pues yo... No... En esta no lo consideran... Tampoco... No... Como el previo... Y el actual... No... Exacto... La noción... Porque aquí hay una función de onda... La noción del colapso... De la función de onda... No se... No se quiere... No se resuelve... Ahí qué pasa... Con el colapso de la función de la onda... Sigue siendo una... Una preguntada abierta... De... La mecánica... Cuando... El colapso es cuando... Un electroco... Están en dos partes... A la radio solamente... Aparece cuando el observador... No... O sea... El... Exacto... La mecánica cuántica... Te dice... Que... Que... Un sistema cuántico... Tiene una probabilidad... De estar... Acá... Y el organizador... De este evento... Sabe más de eso... Que yo... No... Tiene una probabilidad... De estar... En... En... En muchas partes... Pero cuando lo medís... Ya sólo está en ese lugar... Donde lo mediste... Eso es lo que llaman... El colapso de la función de onda... Y eso es un problema... De cómo... Cómo se da eso... Toda nada en primeros... Alguien más... Ahí... Rápido... Traté de que sea rápido... Cómo funcionan los efectos... Resulta que... Es... Sincronización de los relojes... Cuando el efecto... Cuando hay gravedad... No es trivial... Sincronizar los relojes... ¿Por qué? Porque cuando el campo gravitacional es más fuerte... El reloj funciona más despacio... Entonces nuestro reloj... Funciona más despacio... Que el de los satélites... ¿Cierto? Y si te vas más lejos... Funciona más despacio... ¿Ves? Como un agujero negro es tan masivo... Entonces... Funciona más... Y más lento el reloj... A medida que te acercas... Entonces... Ahí es donde están las diferencias de tiempos... Que según el que está fuera del agujero negro...